¿Qué tal gente? Tenemos noticias interesantes. La Negro League va a ser incluida a todas las estadísticas de la MLB. Se le dará el reconocimiento a muchos jugadores de aquella liga. Así que sí, vamos a comenzar con el video. La MLB decidió incluir a los jugadores y a la historia de la Negro League, incluyéndolos o mezclándolos con las estadísticas de la MLB. Y pues esto es interesante. Ya tenemos nuevo GOAT. Depende de quién fuese tu GOAT. Si fuese Barry Bonds, si fuese Babe Ruth. Bueno, olvídate de ellos dos. Olvídate de ellos que llegó Josh Gibson, que tiene mejores estadísticas en su carrera, que Barry Bonds, que Babe Ruth. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Josh Gibson se convierte en el mejor jugador con el mejor promedio de bateo de la historia. Se convirtió en el líder de slogging con 718 y se convirtió en el líder de OPS con 1.177. Si estás familiarizado con estas estadísticas, sabes que son números increíbles. Sabes que, pues, para una carrera son números muy buenos. Son números nivel Babe Ruth. Babe Ruth con las estadísticas que hablamos de slogging y OPS. Respectivamente, Babe Ruth en su carrera 690 y 1.164 de OPS. Esto es interesante. ¿Ustedes se van a dejar influenciar de que ya Babe Ruth no es el GOAT? No, a lo mejor Josh Gibson te gusta más. A lo mejor conoces más de su historia. En diferentes fuentes se ha estado desarrollando su historia. Así que sí, Josh Gibson es el nuevo GOAT. Adiós Babe Ruth. Tenemos nuevo mejor jugador. Otra cosa es que la iniciativa de esto está enfocada en que todo el mundo pueda tener acceso a esta información, a las estadísticas, a los récords y todos los logros de los jugadores, no solo de la MLB, sino que de la Negro League. Por ejemplo, un logro histórico es el de Jackie Robinson en romper la barrera de color, ¿no? Que es lo que estaremos hablando después. Y, pues, él jugó en los Kansas City Monarchs. De hecho, después tengo que hacer un video de la Negro League enfocada totalmente. Estaría muy bueno, la verdad. Pero es que no hay muchas notas. O sea, ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Se menciona que tardaron alrededor de dos décadas. Dos décadas. Veinte años. En recolectar toda la información para las estadísticas. Y se cree que alrededor del 70% de la información de los años 1920 hasta 1948 está recolectada. Esto no me gusta. No les voy a mentir. No estoy a favor de que estén haciendo esto sin que no tenga la información completa. Y ahorita van a ver el por qué no está completa. Y, pues, espera que de hecho se continúe la investigación al respecto de las estadísticas. Y se espera que se vayan haciendo modificaciones para dejar al 100% lo correcto. Dejar de que, ah, si Josh Gibson conectó 100 home runs. Un ejemplo. O Jackie Robinson no conectó 45. Conectó 46 hits. Y eso lo descubrieron dos años después, quizás. Citando a Kevin Johnson, quien es uno de los encargados de la investigación de la Negro League. Sin un box score, es decir, todo lo que ocurrió en un partido, es difícil que balancemos las estadísticas. Esos juegos están en un limbo. ¿Y por qué se dice esto? Es que hay juegos que en realidad mencionan que no saben qué pasó. Mencionan que hay juegos donde se menciona que, ah, sí, pues aquí tiró una base por bola. Pero no sabemos qué pasó con el bateador que sigue. No sabemos si Jackie Robinson se ponchó en el segundo turno, pero conectó un home run en el tercero. Y eso se debe a que en los años 30, pues dejaron de hacer, de cubrir la Negro League. Por la gran depresión que hubo en 1929, en todos los años de los 30, no se cubrió. En un periódico que cubría, entre otros cambios de récord dentro de la MLB, Barry Bonds ya no tiene el mejor slogging en un año. Con 863 en 2001, ahora será Josh Gibson. 974 de slogging y pues se bajó hasta el quinto lugar, Barry Bonds. Detrás de varios jugadores, interesante. Otras modificaciones de estadísticas es que Barry Bonds también lideraba en OPS en un año, 1421. Ahora está por debajo de Josh Gibson. Tiene un OPS de 1474 en 1937. Y de hecho, los dos mejores OPS en una temporada los tiene Josh Gibson. Barry Bonds baja hasta el tercer lugar. Otras modificaciones que ocurren gracias a esto. Jackie Robinson le suman 49 hits de cuando jugaba con los Kansas City Monarchs, antes de los Doyers. Willie Mays, 10 hits con los Birmingham Black Barons. Ahora su total es de 3293. Uno interesante es que Mini Minoso, quien jugó con los White Sox, si no mal recuerdo, llegó a los 2000 hits. Conectó 150 hits en la Negro League y ahora llegó a los 2000 hits. Felicidades a Mini Minoso, que creo que hace poco entró al Salón de la Fama incluso. Así que, sí. Así que Josh Gibson es el nuevo coach, lidera en OPS, lidera en Slogging, lidera en Batting Average, lidera en todo. Es muy bueno, bueno, fue muy bueno. Y pues, superó a Barry Bonds, superó a Babe Ruth y el resto de la MLB. Se espera que las estadísticas sean publicadas el 20 de junio antes del juego entre los Giants y los Cardinals, que se juran Rick Woodfield en Alabama, que es un estadio, tengo entendido, que de la Negro League. Así que, muy bien por esto. Se menciona que, pues, seguirán trabajando en recolectar información para darla, pues, una información más certera. Y, pues, ya, pues, como dije, mencioné anteriormente, lo tienen que buscar de periódicos. Internet no, pues, no había. Lo tienen que buscar de periódicos y, oh, qué lata, qué chinga debe de ser eso. Y esto es un gran paso. Esto es un gran paso que estén añadiendo lo que es la Negro League a la MLB como tal. Pero, por otro lado, siento que, como tal, pues, no afecta a la Liga, a la Negro League, pero siento que la hacía especial. Le daba ese toque. La señal o lo bueno de la Negro League fue que pudieron romper la barrera de color, que era algo muy duro en los principios de los años 1900. Y, pues, sí, me gusta que estén esparciendo sus historias, como la de, ay, ¿cómo se llamaba? La de la MLB The Show, la que es mujer que supuestamente jugó en la Negro League. Ahorita en este, ah, Tony Stones. Tony Stones. Ella cuenta su historia en el juego. Cuenta la historia de Jackie Robinson, la de Josh Gibson, la de Satchel Paige. Hay varias historias muy interesantes de los jugadores. Pero, pues, sí, siento que le quita ese brillo a la Negro League. Pero está bien, así mucha gente se podrá enterar de todo al respecto de esta Liga. Qué bueno, me da gusto. Yo soy Kiki y nos vemos en la próxima. Chao.